¡Solicita tu credit Goyo! ¡Vení a Goyo! La ley para libertad religiosa y de culto que el Poder Ejecutivo convocó al periodo de extraordinarias de agosto en el Congreso abriría un portillo para que iglesias no católicas reciban beneficios económicos del Estado, indicó este lunes la socióloga y catedrática de la Universidad de Costa Rica, Montserrat Zagot, durante una entrevista en el programa Nuestra Voz. Desde el punto de vista lo que hace este proyecto es muy serio, es extender prácticamente los privilegios que tiene la Iglesia Católica a otras denominaciones religiosas. La sequía que afecta a la provincia de Guanacaste obligará a acueductos alcantarillados a establecer medidas que normalmente aplica durante la época seca, para poder garantizar el suministro del líquido durante lo que resta del año, cuando se supone es la época lluviosa. Nosotros tenemos un plan de acción que hemos venido activando todos los veranos anteriores, este mismo plan pues lo tenemos digamos en espera de activarlo, toda vez que suceda lo que tiene que suceder este segundo semestre según pronóstico de la Meteorología. El precio de los bienes y servicios creció un 5.14% durante los primeros siete meses del año, de esta forma la inflación sobrepasa la meta del Banco Central, estimada para este año entre el 3 y el 5% en el programa macroeconómico. Durante el mes de julio del 2014, el IPC refleja una variación de 0,91, esto quiere decir que los precios creyeron en esta proporción con respecto a los que se han observado durante el mes de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!